Hubo en el Pleno un cierto ataque unido por parte del PP y de Ciudadanos, un cierto ataque al PSOE intentando mostrarle su cercanía con Ahora Madrid. Curiosamente, en un Pleno donde lo que demostró el PP y Ciudadanos es que son lo mismo, son la derecha de toda la vida, por cierto. Algo que nos llamó profundamente la atención y en esa derecha de toda la vida, ¿a quién teme? Sin duda, al PSOE y por lo tanto atacó al PSOE.